Buenas noches, hermanas. A todos. Yo soy de la iglesia de Magus en Santa Cruz, ¿no? Y, bueno, estoy muy agradecida al Señor porque en este año he podido volver nuevamente al taller. Agradecida al Señor por DM2, ¿no? La verdad es un gran ministerio que ellos están haciendo acá, ¿no? Y quiero compartir un poco de las cosas que el Señor está haciendo, ¿no? Por medio de este proyecto de estudio, por medio de este taller, ¿no? En mi vida. Bueno, primeramente, me impactó, ¿no? El estudio de Romano. La verdad que me llegó. Y, bueno, cambió mi vida, ¿no? Se podría decir porque entendí la magnitud de la salvación del Evangelio, ¿no? Y hizo en mí que yo ya no fuera una cristiana de fin de semana, ¿no? De ir domingo, cumplir mi ministerio y ya está, ¿no? Sino que me inquietó a poder conocer más al Señor, poderme discipular, poder entregarme más a la obra, ¿no? Y agradecer al Señor por eso, ¿no? Porque Él es el que obra en nosotros, ¿no? Y también me desafió a que yo pueda enseñar a otros, ¿no? Este, y ahorita estamos en, por ejemplo, estamos dando el taller de Romano a dos señoras, ¿no? Que vamos a su casa y lo damos, ¿no? El taller de Romano. En realidad, antes estaba con el pastor y otros hermanos, ¿no? Pero ya luego, por unos o otros motivos, quedamos y el pastor, ¿no? Y ya luego el pastor una noche me dice, al volver, ¿no? Del discipulado, me dice, yo ya no voy a poder continuar, me dice, ¿no? Que así vos tenés que seguirlo el discipulado. Y yo quedé asustadísima, ¿no? Porque, no, ni idea, pues, no me sentía capaz, ¿no? Y la verdad que fue bien difícil, ¿no? Al comienzo, pero vi el poder de Dios, ¿no? De que el Señor es el que lo capacita, el que le da, ¿no? Todas las herramientas para que uno pueda hacer la obra de Dios, ¿no? Y estamos ahí, ¿no? Con las hermanas, ¿no? Con esa familia, ¿no? Y también luego empezamos a trabajar con otro grupo de jóvenes, que ahorita estamos yo y el hermano Dumber, con un grupo de jóvenes que son seis ellos, ¿no? También estamos discipulándolos a ellos, ¿no? Y, bueno, venir acá nos desafía más, ¿no? A podernos organizar y trabajar y compartir con ellos el objetivo, ¿no? De que ellos puedan enseñar a otros, ¿no? Y algo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi hermana, una de las cosas más grandes que Dios ha hecho es que, bueno, mi hermana pueda llegar a Cristo, ¿no? Mi hermana vive en España. El año pasado vino a Bolivia, ¿no? Y por muchos años estuve orando por ella, ¿no? Jamás imaginé que el Señor iba a orar, ¿no? Tan rápido. Y vino y, gracias a Dios, tomó el estudio de Romano. Y ahí le llegó el Evangelio a ella, ¿no? Le llegó la palabra. Y el Señor ha hecho su obra en ella, ¿no? El año, bueno, el anterior mes ya ella vino a Bolivia y vino a bautizarse, ¿no? Y del momento que ella agarró el estudio de Romano, lo poco que ella llegó a aprender, llegó y lo compartió, ¿no? A sus amigas, ¿no? A sus compañeros de trabajo, ¿no? Y también le he compartido un poco sobre el proyecto, ¿no? Sobre el ministerio que hace de Medón. Tanto el hermano Brecht como el pastor Roberto acá en Bolivia, ¿no? Y, bueno, ella, me gustó lo que dijo, ¿no? Que yo pueda a ellos transmitir de que si ellos quieren ir a España, ella está dispuesta, ¿no? A recibirlo, a alojarlo, ¿no? A encargarse de ayudarlos a ellos, ¿no? En cuanto a la organización para que el evangelio pueda llegar allá, ¿no? Porque la verdad está distorsionado en España el evangelio, ¿no? Y entonces, ella tiene el gran deseo en su corazón de que haya una avanzada allá, ¿no? Una avanzada y que la base pueda ser el evangelio, ¿no? Entonces, eso yo le estaba compartiendo al pastor Roberto, ¿no? Y al hermano Brecht que pueden contarnos con esa posibilidad, con esa... Y pedimos sus oraciones, hermano, ¿no? Para que esto se pueda hacer posible, ¿no? Y la verdad en todo esto que... En todo este taller, este estudio, he visto, ¿no? Que el poder de Dios, hermano. Y, bueno, quiero animar acá al pastor Roberto y al hermano Brecht a que puedan seguir con el ministerio, ¿no? Estoy segura que Dios tiene un plan, un plan grande para Santa Cruz, para Bolivia, ¿no? La verdad que nos han estado enseñando un evangelio no claro, ¿no? No, no, no claro, no transparente, no bíblico, ¿no? Y el Señor quiere hacer su obra acá en Bolivia, ¿no? Y por eso les animo, pastor. Les animo a que puedan seguir con el ministerio. Estoy segura que han cambiado muchas vidas, ¿no? Este, el estudio de la palabra, ¿no? Ha cambiado muchas vidas. Bueno, la ha cambiado a la mía, ¿no? En el sentido de ver y tratar de poder hacer la obra del Señor, ¿no? Y no sentarme y ser una cristiana que está ahí sentada, ¿no? Que no haga la obra de Dios, ¿no? He entendido que la responsabilidad es de todos, ¿no? De todos, el poder trabajar, ¿no? No es ser salvos y ahí quedó, ¿no? Y eso a mí me ha aclarado, ¿no? De que yo tengo que hacer la obra del Señor, ¿no? Eso, hermano. Y agradecer a la iglesia, ¿no? Y a todos los hermanos que, bueno, durante este año de estudio nos están recibiendo, ¿no? Y, bueno, animo también a que todo lo que hemos aprendido, ¿no? Podamos transmitirlo al llegar a casa, ¿no? Eso, hermano. Que Dios me lo bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias!